Nuevos detalles. Les vamos a comentar en este vídeo de lo que nos hemos enterado en este vídeo, de qué es lo que le ha pasado al rey Carlos, especialmente cuando ha recibido constantes llamadas de su hijo en el exilio voluntario. Y además, qué ha pasado con William, porque se ha aparecido allí a representar a su papá en un día muy especial, señoras y señores, que también tiene un significado muy especial para él y su esposa, la princesa de Gale, entre otras cosas que están pasando en el mundo de la monarquía. Porque ya sabes que acá no nos venimos con cosas, acá desclosamos todo lo que está pasando en el entretenimiento, señores, y en la monarquía también. Así es que si te has perdido, aunque sea uno de estos vídeos, pues ve a repasarlos todos porque hay de todo en cada entrega que nosotros hacemos acá. Y si no te has suscrito, bueno, pues a suscribirte, porque ya sabes que no nos venimos con cuentos, nosotros acá desclosamos. Y bueno, el príncipe de Gales, el príncipe William, ha llegado a la base militar del Royal Air Force, un lugar muy especial para él. Y en este día, él lo que hizo fue representar a su padre, el rey Carlos III, puesto que su padre, el rey Carlos III, no pudo ir a este evento tan importante que es el evento de los soberanos. Pero allí pasaron cosas interesantes e importantes, como por ejemplo, que a mí me parece que ya el rey Carlos, como William ha regresado, ya saben que no estaba asistiendo a cosas como estas, a compromisos, porque primero era su esposa. Aunque muchos no lo quieran ver así, la gente quiere ver que se odian, que no se soportan, que se van a divorciar, que no quieren estar juntos. La gente quiere ver este tipo de cosas porque es lo que da el morbo, pero no, al contrario. Lo que ven es una pareja estable, de mucho tiempo, con sus hijos, unos darlings de la monarquía, queridos por muchas personas, y que todos los días le inventan muchísimas cosas, pero no. Por ejemplo, estaba allí en este evento la tía de William, es la Lady Sarah. Le di Sarah a la tía de William, porque cuando le di Sarah le dijeron, sabes qué, tu sobrino es el que va a estar comandando el Día del Soberano aquí con todos los militares. Y ahí dijo, no señor, pues de una me voy, 24 kilómetros recorrido para ver a su sobrino, lo cual significa que la relación continúa bien entre ellos. Después de lo que pasó, el funeral, al cual se encontraron tanto William como Harry en estos días, y en el cual, según testigos, no se hablaron nadita, 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 nadita. Entonces ella fue a darle apoyo a su sobrino, lo cual está bien. Malo es que no le den apoyo. Eso significa también que en un futuro, cuando William asuma el momento del reinado, de ser el rey, el próximo, el sucesor de Carlos, cuando esté allí en esa silla, pues entonces la familia de Diana puede brindarle apoyo a él de una manera más firme, porque la verdad es que es algo bueno que ella lo haya hecho. Pero bueno, como decía, el rey Carlos no pudo asistir a este compromiso, y también pienso que es una manera del rey Carlos poner al hijo a hacer estos eventos para que se vaya adaptando, ¿no? No lo había podido hacer antes, y allí está caminando William, que apareció de nuevo con su barba, señoras y señores, la barba del momento, la barba que las mujeres están allí ilusionadas, viendo este hombre con esta barba y estas cosas, vestido con todas sus medallas, sus alas, sus cosas del Royal Air Force. Allí se estaba dando algo importante, un momento interesante, día del evento de los soberanos. Entonces, allí se estaba graduando un grupo de suboficiales del curso modular de formación inicial de oficiales durante este desfile de soberano. O sea, que allí habían, como se puede decir por allí, que estaban verdecitos, esos que están acabados de salir. Y él, en su discurso, dijo que qué bueno que ellos están haciendo este papel, porque estamos en tiempos difíciles y que ellos esperan contar con su servicio. Entonces, en este evento y en esta intervención, William dijo esto con firmeza. Allí se le ve a él muy seguro. Ya, imagínense, William se está preparando para esto desde pequeño. Muy contrario a George, ellos sí lo están preparando, pero ellos, según tenemos información, no le dan a George como que la responsabilidad tan grande. Mira, tú vas a ser el próximo rey. Simplemente lo dejan ser. Ya me imagino que a medida que vaya creciendo se le va a ir indicando. Mira, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va. Esto es no lo que va, etcétera. Pero bueno, allí vemos a William muy como siempre, con un buen porte. Pero como decía, esto es un lugar importante para William, porque allí fue donde él recibió todas sus alas del Royal Air Force, donde se graduó también. Y en ese momento estuvo Katherine en calidad de novia todavía. Y eso fue un momento muy especial para él cuando recibió sus alas, cuando recibió su reconocimiento como nuevo Royal Air Force. Y todavía lo es. Entonces es muy bonito. Bueno, en ese momento él tenía apenas una sola ala y una medalla. Al momento de ahora tiene varias medallas, varias alas que fue haciendo y que fue forjando con el tiempo. Pero bueno, hablando de todo esto, señoras y señores, el asunto de Harry no para. La verdad es que Harry cada día pone a la gente como a pensar si realmente este señor necesita un poquito más de terapia, pues como que lo dejaron medio crudo. Saben cuando tú pones un pastel en el horno y se queda como medio crudo, pues necesita un poquito más en el horno. Ya saben que en estos días ellos estuvieron en el God Mothers, la librería nueva que abrieron en Montecito. Y bueno, resulta que este evento se había realizado una semana antes y adivinen cuándo fue que salieron las fotos. Salieron justo el día, dos horas después de que Katherine subiera su video. Ah, bueno, dos horas después no. Dos horas después fue el documental de Netflix, pero estas fotos también coincidieron. O sea, comenzaron a bombardear de fotos para hablar de los Montecito, pero eso no fue todo. Lo que se comenta es que cómo es posible que Harry siga dándole tanto hincapié a su libro Despair. Ya saben ustedes que yo les había comentado que él está sacando una edición de bolsillo, es decir, que sigue impulsando el libro. Cometió el error, dijo muchas cosas, está perfecto. Pero de allí a seguir impulsando el libro en la librería, haciendo ediciones de bolsillo. A mí me parece también que es como un bad timing, un mal momento para que Harry si realmente quiere. Y a mí me parece que no quiere tener ninguna relación con su hermano. O sea, regresar a tener esa relación, porque la verdad es que no es posible. Pero eso no es todo. Ya les comento lo que ha pasado. Resulta que nos hemos enterado, según New York Post, nos hemos enterado y pueden decir, bueno, es que esto es un periódico del Reino Unido, pero estamos hablando de un periódico de Estados Unidos. Porque el rey Carlos, cuando se entera que Harry llama, yo el otro día lo dije como broma, como un invento mío, algo que yo me invento, ya saben, como yo me pongo aquí a hacer mis chistes. Y yo lo hice como un relajo, pero ahora resulta que es verdad. Según esta fuente le dijo a New York Post que cuando Harry llama, Carlos se pone así, histérico, eufórico, molesto, se le pone la cara roja. ¿Por qué razón? Bueno, ya les voy a contar qué es lo que pasa aquí y por qué Carlos se pone de esa manera. Porque me dirías, pero Adriana, no es posible, es su hijo, el más pequeñito de todos. Es casi que un bebé. Ay, no, señora, por favor, ubíquese. Bueno, dice, esto ha sido una tragedia para Carlos. En vez de alegrarse por las continuas llamadas de Harry, él no se va o no se siente bien con esto. Estas personas cerca al rey Carlos han visto las respuestas que él ha tenido. Oigan por qué la situación. Harry generalmente llama a su papá. Esto no es que, o sea, no es que cada año un día. Lo llama y lo ha llamado constantemente. Y adivinen para qué. Pónganme los comentarios para qué ustedes piensan en este momento. No se copien. Y ahora yo les voy a contar por qué. ¿Por qué lo llama? Llama a su papi para simplemente decirle, papi, recuerda el problema de la seguridad. Necesitamos seguridad. Necesitamos tener una seguridad más fuerte. Por Dios, ya enciérrenlo ya. Enciérrenlo ya. Necesita apoyo emocional. Esto no es normal. Esto no puede ser. Esto no puede ser normal. O sea, no me digan a mí que Harry va a seguir con el mismo cuento con el papá. En vez de preocuparse que si cómo está papá, cómo, cómo te va, te está cayendo bien la sopita de zanahoria, te está cayendo bien la sopita de calabaza, te está cayendo bien algo. No señor, mira papi, si es que te estoy llamando porque mira, es que mira lo que está pasando. Es que nosotros necesitamos la seguridad. Es que nosotros necesitamos hacer algo porque Megis quiere regresar al Reino Unido. ¿Cómo puede ser posible que Megis quiera regresar al Reino Unido si Meghan Markle en repetidas ocasiones ha dicho que ya no quiere volver a pisar al Reino Unido? ¿Para qué quieres la seguridad si tú entras y sales del Reino Unido como patio, como el patio de tu casa? Entras y sales, entras y sales y no te pasa nada porque tienes que seguir atosigando el pobre señor que ya está simplemente tranquilo tratando de pasar su tratamiento. Y tú estás jo, jo y jo todos los días llamando a este hombre para que le conteste el teléfono. No señor, o sea, de verdad, cuando yo leí esto, yo no me lo podía creer lo que ha publicado el Daily Mail. Entonces, la verdad es que dice que después de julio las cosas se han vuelto un poquito peor. O sea, ya saben que después que le quitaron el Frogmore, después de todo lo que pasó, pero él ha seguido llamando a su papá para recordarle como que haga algo por el sentido de la seguridad. Y la verdad es que yo sigo insistiendo, no está bien, él no está bien, no está bien. Ya, o sea, yo puedo pensar que no está bien, pero que los dos no estén bien, de verdad. O sea, necesitamos meterlos en tratamiento. O sea, su familia necesita, no nosotros. Hay que meterlos en tratamiento. Entonces, siguen promocionando Spare como que esta es la obra del siglo. No, mijo, es la obra del siglo, porque resulta, señores, que también dijeron que la obra del siglo era su documental de Netflix y resulta que este documental de Netflix no vale nada, porque quienes se llevaron el primer lugar en documentales fueron tanto David Peckham como su esposa, señora Victoria y David. Los dos tienen el puesto número uno en vistas. Una, óigame, un documental que no tiene chismes. Entonces, allí salió de todo un poco, pero el chisme y la cosa que hubo allí no era para ofender a ningún miembro de sus familias como son, cuál es la historia de su vida, de su relación, de sus hijos, de las cosas que hacen. Y ya está. O sea, se puede hacer algo chévere, se puede hacer algo nice sin tratar de hundir a los demás. Entonces, cuando él llama a Carlos, por eso fue que cuando Harry fue, mucha gente dijeron que no, que la culpable era Camila, porque Carlos duró, qué sé yo, como cinco minutos con el hijo. No era Camila. El culpable de todo esto fue el mismo Harry. ¿Por qué? Porque cuando Harry va al Reino Unido, y esto es algo que yo intuyo, no fue que yo me he enterado, sino cuando Harry va al Reino Unido, lo que yo pienso es que como Carlos está ya harto, se está tratando de recuperar a este tipo, este que te jode, que te jode, que te jode, que te jode, y no deja a nadie tranquilo. Entonces, él dirá, bueno, pues entonces yo lo voy a recibir cinco o siete minutos. Yo he ido a reuniones. Bueno, de hecho, hoy estuve en una reunión que no duró más de diez minutos. O sea, cuando vas a decir algo, dímelo ya y punto, ya. O sea, a menos que sea algo relax, donde estés allí con tus amigos echando el cuento. Pero Carlos lo recibió a él como recibiría a cualquier persona que va a decirle cualquier cosa importante y se va. Ay, pa, cómo estás, muy bien, mi hijo. Todo bien, gracias. Mira, aquí está Cami. Ay, porque está ella allí, yo que no quería que estuviera. Bueno, esa es mi esposa. O sea, lo que quieras decirme, me lo dices delante de ella y del otro, y del otro, y del otro. O sea, el rey Carlos se estaba cuidando, señores, se estaba cuidando. Bueno, ustedes que piensan de todo esto. Yo soy Adriana Hernández y esto es tal como es. O nos vemos luego. Bye.